De los más de 90 millones de mexicanos que integran el padrón electoral, 30 millones son jóvenes. Por ello, la importancia de su participación en los próximos procesos electorales es de gran relevancia, pues podrían definir el rumbo de nuestro país. Según la lista nominal de electores publicada por el Instituto Nacional Electoral, en México existe un total de 26.587.545 ciudadanos entre los 18 y 29 años de edad en el país. Y en el extranjero, con posibilidades de poder acudir a las casillas en junio próximo. De este total, la mayor cantidad se ubica en el rango entre los 20 y 24 años de edad, con un total de 11.330.164 personas. Aunque detrás se encuentran los 11.165.987 posibles votantes entre los 25 y 29 años de edad, mientras que los jóvenes de 18 y 19 años de edad suman 4.091.394 personas con la posibilidad de poder emitir su voto. Históricamente, la participación electoral de los jóvenes ha sido un desafío en México, pues factores como la desconfianza, la falta de conexión con candidatos, pero sobre todo la percepción de que su voto no marca una diferencia significativa, ha contribuido a la baja participación de este grupo demográfico. Pero el 2024 se presenta como una oportunidad para cambiar esta tendencia. El desafío radica en superar las barreras existentes y brindar a los jóvenes la confianza y los recursos necesarios para participar plenamente en el proceso democrático. Por ello es importante que se involucren y escuchen propuestas que aseguren sus intereses y preocupaciones en las decisiones políticas, para que tomen no solo responsabilidad, sino conciencia de la importancia que tiene su voto para con nuestra democracia y puedan emitirlo el próximo 2 de junio. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.